Y quiera me entera de te amar Y quiera me entera de te amar Y quiera me entera de te amar Te amperas, a de lumea me cajas Y quiera me entera de te amar Y quiera me entera de te amar Y quiera me entera de te amar Te amperas, a de lumea me cajas Y quiera me entera de te amar 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!